Todos necesitamos renovación porque sencillamente los anhelos a veces se van apagando o nuestros valores se van desvirtuando. Por eso también nosotros hemos venido a peregrinar desde el Guaviare ante la imagen de Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirá para pedirle que renueve nuestros corazones, para pedirle que interceda por nuestra iglesia, para que sea de verdad una iglesia dispuesta a dar muchos pasos hacia la reconciliación y la paz. Por eso creemos que renovándonos nosotros se renovarán todos los que están a nuestro lado, no por nuestro esfuerzo sino con el esfuerzo de la gracia de Dios, sino perdón, con la acción de la gracia de Dios y con la intercesión de María.